NUMERAL CAMINANDO ANDO CONOCIENDO MÁS A Bueno, y ya estamos de vuelta acá en tu programa Caminando Ando, son las 8 y 23 con 25 segundos del día de hoy, lunes 26 de septiembre del año 2022 nos acompaña Wickelman Ángel Paredes Viceministro de Comunidades Educativas Unión con el Pueblo y Presidente del INSE Bienvenido Wickelman Muchísimas gracias, gracias por la invitación Una oportunidad siempre para hablar, bueno, en esta casa que es nuestra casa, Radio Miraflores Tenemos bastante tiempo y además estamos preparándonos para celebrar en grande el aniversario de esta importante estación Así es Wickelman, hoy estamos contentos porque se cumple lo que anunció el Presidente Nicolás Maduro que es la apertura de la frontera con Colombia desde el año 2018, cerrada por el gobierno de Iván Duque pero bueno, con esta relación entre el Presidente Nicolás Maduro y el Presidente Gustavo Petro, hoy es un día importante para el país y para los colombianos porque se abre esa frontera nuevamente Wickelman Sí, es un importante, desde muy temprana ahora hemos estado escuchando la noticia del día una actividad simbólica de pase de camiones también de presencia de autoridades en ambos países pero bueno, con esto se inicia de manera efectiva el intercambio, lo que nunca debió ocurrir la sierra y la frontera pero lamentablemente por la postura del anterior gobierno de Colombia bueno, tuvimos que recurrir a este tipo de situación ahora hay toda la plena disposición de ambos gobiernos de intercambiar, dentro de ellos también está la invitación de parte nuestra para participar en el intercambio de experiencias en el ámbito educativo Así es Wickelman, a mí me llama mucho la atención una experiencia y una gestión que tú vienes realizando allí en el INSE que es acompañar a los venezolanos o sea, el INSE no solamente se queda dentro, digamos, de la frontera venezolana tú te fuiste a atender y a acompañar a los venezolanos por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y ha sido reconocido inclusive la gestión por la UNESCO y quisiera que nos comentaras cómo fue ese trabajo y cómo ha sido el acompañamiento del INSE en la formación de los venezolanos que están también en el exterior Bueno, ustedes saben que el INSE certifica aquella preparación que es para el mundo del trabajo y bueno, nuestros compatriotas que por alguna razón por alguna circunstancia han cruzado la frontera cuentan siempre con el acompañamiento del Estado venezolano en este caso en particular para certificar su preparación, su conocimiento en el área en el cual se desempeña pero además si se quieren seguir formando o si ya tienen saberes, acreditarlo entonces hay una iniciativa muy importante, muy bonita que nació en Ecuador nuestro reconocimiento de nuestra misión diplomática en Ecuador precisamente para atender a un conjunto de venezolanos y venezolanas que estando en Ecuador pues acudieron a nuestra misión diplomática precisamente para el acompañamiento de esta área y luego hemos... ese hecho tan importante para el país en medio del bloqueo en medio de las medidas coercitivas y unilaterales en medio de buscar el aislamiento del gobierno sale la UNESCO a firmar un convenio con el INSE qué tal la receptividad de la UNESCO con la labor que vienen de... a nuestros facilitadores para construir hacer un esfuerzo internacional en los aires después lo llevamos a hacer con más de 20 países para dar cambio pero los grandes logros de la producción bolivariana en materia de educación porque nos corresponde y en vacaciones trabajamos justamente Radio Mirafá para certificar su salud como locutor como operario bueno, no hay que la radio escuchar la radio tener la voluntad para estar dispuesto al hombro al llamado al presente de conducción del nuevo modelo económico procesificado para... Ustedes allí vamos acá en Caminando Ando Numeral Caminando Ando Y seguimos seguimos acá en Caminando Ando por Radio Miraflores en La Voz de la Verdad recuerden seguirnos en arroba Jesús Santander L y arroba Caminando Ando en Twitter, Instagram y Twitter ¿cuáles son las redes sociales de tu vida, Wickerman? Ay, mi madre arroba Wickerman Ángel P como eso me consigue en todas partes como eso está en todas partes Wickerman dejamos dos interrogantes al aire quien es viceministro de Comunidades Educativas y Unión de los Pueblos y también es presidente del INSE dejamos la interrogante en qué consiste ese bachiller productivo ese programa que ustedes están llevando adelante y el apoyo a la mujer emprendedora Wickerman Mira, el bachillerato productivo es una experiencia que implica fundamentalmente en primer lugar para estar dirigido comenzó esa fue la génesis una iniciativa de educación de adultos orientada para quienes por alguna razón abandonaron abandonaron en su momento el sistema educativo pudiesen ser reincorporados entonces está en una perspectiva de educación de adultos es decir, no tiene el mismo el mismo régimen de aplicación como si estuvieran en un liceo o en una escuela técnica sino más bien parte de la realidad del adulto lo acompañamos con una serie de módulos de unidades curriculares acordadas con el Ministerio de Educación además este plan es un programa que desarrolla el Ministerio de Educación el INSE lo desarrolla pero también hay otras instancias que lo ejecutan así que una invitación a todo aquel que ha estado digamos que lo ha culminado su bachillerato pues acude al INSE con su título de sexto grado puede acudir al INSE y cumple los requisitos en el nivel que se encuentra nosotros valoramos nosotros vamos a recibirlo y vamos a valorarlo es importante esa información que le está dando para la inclusión si tú estás en cuarto año dejate tu cuarto año o empezando quinto año o tercer año acude al INSE y con el programa bachillerato productivo vas a obtener tu título bachiller evitido por supuesto con el Ministerio de Educación y vas a obtener también certificaciones del INSE que te van a de cualquier INSE de cualquier INSE te va a facilitar además tu desempeño en el mundo del trabajo donde ya estés incorporado o donde te pienses incorporado y la acreditación de saber es una una modalidad que está incorporado dentro del bachillerato productivo es decir posiblemente hay gente que no ha culminado el bachillerato y está trabajando bueno ese trabajo que estás haciendo si es susceptible de ser acreditado a sus saberes por parte del INSE lo vamos a hacer forma parte entonces el recorrido del bachillerato productivo llamamos un bachillerato productivo porque significa que además de obtener el título de bachiller obtienes certificaciones del INSE que son válidas en Venezuela y en cualquier parte del mundo para desempeñarte en tu curso extraordinaria noticia extraordinaria información ya saben aquellos que quieran culminar sus estudios de bachilleros de manera productiva y que le acrediten sus saberes pueden dirigirse al INSE en cualquier parte de Venezuela además de agregar lo siguiente nosotros hemos ido evolucionando esta modalidad y en pandemia construimos una plataforma que es el campo virtual del INSE y en el cual además entonces el participante tiene las facilidades de ingresar de desarrollarse desde cualquier parte del país e incluso del mundo porque tú estás hablando de la experiencia que tuvimos con Ecuador de manera tal que hay una serie de facilidades también con la educación a distancia que crecimos bastante durante pandemia nos vimos la pandemia nos ayudó al mundo educativo en el mundo entero a incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación y ahora aplicarlo plenamente al mundo de la educación así que el bachillerato productivo también va a contar con la plataforma del campo virtual INSE al cual por cierto aprovecho para también promover ingresos al campo virtual INSE donde hay formaciones más allá del bachillerato productivo también formaciones técnicas que le van a que le van a servir el INSE firmó también un convenio con la fundación telefónica para el impulso el desarrollo la formación y la certificación de competencias digitales todo lo que tiene que ver con el mundo de las competencias digitales hemos trabajado en conjunto este convenio con fundación telefónica que vamos a renovar ahora para duplicar porque la demanda ha sido tremenda en este campo de ese tema también vamos a hablar pero quedamos pendientes también con el tema de los emprendimientos ustedes tienen un programa de apoyo a las mujeres emprendedoras pero también estuvieron en el estado Carabobo con el alcalde Julio Femayor en Valencia y allí certificaron a los emprendedores si mira los emprendedores es una realidad digamos propia de nuestro pueblo siempre hemos sido emprendedores sobre todo nuestro pueblo trabajador noble lo que más nos guía a los emprendedores no es el trabajo y en esa capacidad de superarnos ante las dificultades que es la principal característica que yo veo como de todos nosotros como emprendedores pero entonces venimos acompañando el programa de emprendimiento desde hace varios años y ahora nuestro gobierno impulsa el motor de los emprendedores el motor emprender de manera tal que encuentra de las cuatro F como parte de la política fundamental del desarrollo del emprendimiento la F de formación la desarrolla fundamentalmente el INSE es decir este motor emprender encontró en el INSE una respuesta seria técnica estructurada con presencia nacional nosotros tenemos más de 140 tenemos 149 centros activos en el cual el emprendedor va a encontrar valga la redundancia el apoyo necesario y la información necesaria para formarse en el emprendimiento que tenga y también para vincularse al motor emprender así es y hay un hecho que es un hecho verídico que es la recuperación económica gracias a las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro de la vicepresidenta ejecutiva de C. Rodríguez y de todo este equipo económico que lo acompaña y que hace que las zonas industriales por ejemplo ya se estén reactivando también las industrias la parte comercial la parte de producción de alimentos y el INSE es una herramienta que utiliza muchas empresas para colocar digamos a sus trabajadoras y trabajadores a la vanguardia desde el punto de vista de la tecnología de la formación ¿cómo ha sido esa relación con el sector industrial con el sector empresarial Wickelman viceministro? históricamente el INSE ha tenido un relacionamiento con el sector productivo del país con el sector privado con el sector pero he visto muchas alianzas ahorita estratégicas con el sector privado para la formación y también para el acompañamiento en estos procesos de producción con las nuevas tecnologías sí porque bueno yo creo que buena parte del sector comprometido del sector serio de ese sector que no se no se unió al llamado para conspirar en contra del gobierno bolivariano sino que por el contrario ha sido un sector digamos coherente acompañando siempre las iniciativas educativas las iniciativas productivas bueno encuentra en el INSE un aliado natural recordemos que también el sector privado hace una contribución de digamos al INSE para su funcionamiento entonces tenemos una relación con las cámaras con las distintas cámaras de los sectores industriales y productivos de nuestro país para construir por un lado el currículum y los programas formativos que requieren en sus respectivas áreas y luego para desarrollar iniciativas conjuntas hay las particulares de cada cámara por ejemplo en el sector del calzado estamos trabajando con la cámara de pequeños productores del área de calzado en el área de turismo tenemos una experiencia importante con la gente de Abavit y bueno aquí pudiésemos pasar un rato largo denombrando las relaciones de las alianzas los convenios que hemos ratificado y que seguimos ratificando desde aquí desde este programa Caminando Ando Caminando Ando y nuevamente nuestra invitación nuestro reconocimiento a los sectores productivos serios de nuestro país para que acudan al INSE nosotros tenemos los brazos abiertos siempre para trabajar con los sectores productivos de nuestra patria para acompañarlos en su iniciativa hemos incorporado estamos siempre permanentemente recibiendo digamos recomendaciones iniciativas de los sectores productivos para enlazar justamente esa juventud esa voluntad de la juventud que yo mencionaba al principio y que menciono en todo momento porque bueno el INSE tiene un vínculo directo con la juventud de nuestra patria pero tiene esa relación también con los sectores productivos y vinculamos la juventud con los sectores productivos somos el puente natural te dije que tenemos que hacer varios programas porque tiene muchos temas que hablar y ya estamos llegando al final pero hay un tema que ha planteado nuestro presidente Nicolás Maduro que es en esta nueva época que es las 3R.net y en el marco de las 3R.net todos nos estamos hemos resistido estamos renaciendo y estamos revolucionando que está haciendo el INSE con la digamos el currículum de sus carreras de las formaciones que está haciendo el INSE en el marco de las 3R.net que anunció el presidente Nicolás Maduro mira muy pertinente tu pregunta porque nosotros hemos hecho un trabajo de revisión profunda del currículo del INSE nosotros funcionamos con unas normas técnicas muy antiguas hemos construido un nuevo marco normativo que significa eso de las normas internas del INSE de las normas curriculares es decir como se construye el conocimiento de las unidades curriculares la oferta programática del INSE en cualquier parte del territorio nacional es decir para dejar de ser una actividad de expertos y convertirla en una experiencia colectiva porque quien sabe más de radio que la gente que hace radio es correcto entonces nosotros le hemos dicho a Radio Miraflores vamos a construir las unidades curriculares vinculadas al quehacer de la radio y de esa manera esas unidades curriculares a su vez no estamos en una mesa con todo el sector universitario para que reconozca esas unidades curriculares como parte del recorrido o trayecto que hace una persona cuando acude a la universidad esa es la tesis robinsoniana claro es el aprender haciendo es decir quien es productor de un programa como caminando ando o locutor operario va a encontrar en la en la certificación de las unidades curriculares del INSE también va a encontrar un reconocimiento por parte de una universidad que puede ser la UNEARTE puede ser la Universidad Santa Rosa la Católica Santa Rosa con la cual tenemos un extraordinario convenio saludos al padre Bulli que cumplió años a Carlos Bulli claro que si entonces con Carlos Bulli con la Universidad Católica Santa Rosa nosotros tenemos la oportunidad de todo lo que trabajamos en el mundo de la radio de allí me incluyo de ser de ser reconocido por esta universidad y entonces obtenemos el título de licenciado en comunicación social para aquellos que merecidamente tienen este ya este saber acreditación de saberes claro acreditación de saberes entonces esa es la premisa de Simón Rodríguez aprender haciendo nosotros decimos que en el mundo se formar produciendo producir formando para referirnos para ratificar el pensamiento profundo denso hermoso de Simón Rodríguez y por ello esta invitación también para todos los que estamos metidos en el mundo de la radio de los medios de comunicación en el INSEE podemos construir todo el currículo vinculado a la comunicación que además es una experiencia extraordinaria desde la comunicación también hacemos es esencial para poder seguir construyendo ese es el punto de la 3R que es difundir lo que se haga porque lo que se haga y no se difunde es como si no se hubiese hecho pero entonces esa transformación curricular que hemos hecho en el INSEE la hemos presentado en los medios de comunicación como una transformación profunda un cambio de orden filosófico en la forma de construir el conocimiento es decir acudiendo a los saberes de nuestro pueblo no solamente para reconocérselo sino para incorporar ese conocimiento como patrimonio curricular del Estado venezolano pero Wikeman tu mensaje para la juventud y para los adultos que nos están escuchando en este momento pueden seguir contando con el INSEE con Wikeman Ángel su viceministro mira nosotros no solamente lo podemos contar sino que ellos me llevan más bien al trote son ellos yo debo reconocer en la juventud venezolana en las organizaciones de la juventud esa enorme capacidad de no solo de hacer de accionar sino también de incorporarse de las iniciativas que tienen entonces nuestro saludo nuestro abrazo nuestra admiración a la juventud que en este momento en la patria venezolana acompaña al conductor de victoria el presidente Nicolás Maduro arroba Wikeman Ángel P arroba Wikeman Ángel P para que lo sigamos